Incendio luego de que un fuerte fumarola ocasionada por una veladora arrasó con el Tejabán que habitaban en la colonia Postal Cerritos, ocasionando la movilización de vecinos, así como de elementos del cuerpo de bomberos. Un voraz incendio provocado por una veladora dejó sin hogar a una familia habitante de la colonia Postal Cerritos, lugar a donde acudieron los cuerpos de auxilio para combatir las fuertes llamas. Alrededor de las 11.30 de la mañana se generó el reporte el 911, mencionando que un Tejabán compuesto por cuatro habitaciones comenzaba a incendiarse y que el fuego avanzaba rápidamente. Los vecinos de la calle San Bernabé se organizaron para ayudar a sus vecinos, combatiendo las llamas con cubetas con agua. Sin embargo, el incendio rápidamente avanzó y comprometió la estructura. La afectada, identificada como Teresa Hernández, indicó que el siniestro se detonó a raíz de una vela que dejó encendida al pie de un altar, la cual alcanzó el material inflamable que se encontraba cerca. Yo prendí la vela y ahí lo dejé y llegó visita a mi casa y salí a recibirlos. Y luego los pasé para acá, para la otra casa, al otro patio, y me senté a platicar ahí con ellos. Y luego los pasé adentro porque les iba a dar un taco. Ya cuando salí, vi que empezó a salir humo y nos fuimos a asomar, pues ya ni siquiera nos sentamos a comer. Al verse rebasados, los vecinos esperaron el arribo de los bomberos, que en cuestión de segundos llegaron y comenzaron a trabajar para extinguir el fuego, apoyándose con las largas mangueras y potentes chorros de agua. Tras varios minutos de combate, finalmente los bomberos lograron apagar el fuego y procedieron con las maniobras de remoción de escombro para evitar que las llamas volvieran a revivir. Los tres adultos y dos menores que habitaban en el Tejabán lograron salir de la improvisada vivienda hecha con cartón, madera y lámina, por lo que solo se registraron daños materiales cuantiosos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.